para el final veremos con qué quiere cerrar el equipo antaño con una montaña rusa en su logo ahora son el team rocket un histórico de la causística el cachondeo pero no creo vamos a ver si llega la iniciatión sobre el que gasta el destello también la w para ganar distancia es buena la w de se juan y la primera sangre que va a caer del lado de katie rolster es primera kill de la partida para q con se juan y y es que a def le han metido en un lío tremendo se ha flasheado ha gastado la w con el cx eso sí es una kill en se juan y si es una que la se juan y ojo porque hemos vuelto al directo después de la revisión y ese ti flasquial que está intentando quedarse el primer dragón de la partida no creo que vayan a poder hacer nada los de que tiró los tres que lo van a tener que ceder en el objetivo neutral de arriba el importante el heraldo está disponible la bendición y la maldición no un don y una maldición de tener un personaje que puxea mucho no cuantas veces habremos visto a los jugadores de jace en la toplane el bueno hago lo que me apetece pues yo como me da la gana acabo de comer este gang bueno muchísimas veces y aquí a def le está pasando también un poco un poco lo mismo tiene que jugar desde una zona segura y ahora más todavía tiene que no tiene que no tiene destello no y que si se pone a rango de legends no se va a perdonar ahora sí que hay tres restores que se va a quedar este primer heraldo de la partida pero no ha activado la definitiva así que ha perdido la mitad de la vida en el pokeo pero tiene todavía ese recurso en caso de querer aguantar la bola la bolita amenazando con la onda de choque de momento gasta la w llega también la bomba volvarte de fix que tiene que esquivar y min con la tormenta de plumas sigue poqueadísimo legends el dragón que lo quiere buscar pero han perdido mucha vida en los intercambios ante azir y ante fix que los van a echar de la zona ahora es di plasquial que domina el dragón cana dando la vuelta kuz que lo busca salta cana ojo el contraataque llega el stun sobre king otra bomba de fix la w es buena teleport también doriana para reincorporarse a la jugada cuando quien ha tenido que utilizar la definitiva gasta cup también la prisión la fial showmaker aguantando la falange imperial de momento cana que puede saltar de nuevo kelly en un lío llega el cataclismo el cómo puede ser bueno llega dando de choque los han metido a todos en la ultimate de jarvan pero no va a salirle bien precisamente al jarvan ya que va reyming la pelea son tres kills para katie rolster caen los de diplas kia que aseguran el dragón walk pero van a perder la torreta de medio y han perdido se haga fuerte y también el cataclismo de jarvan ha servido como como método para estaquear todas las tumbas las haya destruido esa pelea y ojo porque ahora hay un segundo asalto en el heraldo kuz que lo quiere robar kuz que se mete en la zona mientras tanto los dos top laners buscando un uno para uno donde quien ha perdido bastante vida pide zoneando showmaker con la bola showmaker precisamente sobre king llega el estúr también el chupa sangre falange imperial king que debería de caer y es que estaba solo no lo ha seguido nadie de kt y diplas kia quiere seguir están en cuatro contra la finca ahora mismo los de kt y roster de tiplas kia retroceda cada vez más pero ha salido el dragón y es kt y roster ahora mismo que tiene la zona combi dv cortando el paso con la bola doriana veremos si esta vez no se complica la vida al millenar de kt y roster porque de vacío va a seguir pokeando con el fin llega la mega bomba impacta en un par de jugadores de kt y roster canada dando la vuelta showmaker también planta un par de soldados el dragón a menos de la mitad de la vida salta que el inco la piña explosiva quiere pelear diplas kia saben que es el tercer dragón para ellos ojo porque está colado un jugador de diplas está colado yax podría entrar con la piña explosiva sobre aming que no sabe la que se le viene encima quiero ver la visión de esa zona por hoy lo han encontrado ahora cargando contratada que flashear a la prisión racial se queda vendido podría saltar sobre kelling el dragón es para diplas kia vamos a ver porque el dragón efectivamente se lo va a quedar diplas kia quiere venir que tiró a luchar o no parece que no van a llegar a tiempo de que salta con el c4 el muro y se va con el dragón el tercero por cierto el millenar de kt y rosters que vamos a ver qué quiere hacer igual vaciar y venir con el teleport parece que se va para base y esto yo no sé champi como dejar a su equipo pensaba que iba a volver con el teleport después de comprar el rabadon pero no se lo ha guardado ha venido andando lo cual le permite gastar el tp ahora uno de estos tres guardianes que tiene colocado katie rooster que ha ganado el tiempo suficiente como para que se reincorpore su millenar eso sí el dragón está a menos de la mitad de la vida el ejes que también está preparado con la bola de oriana para tratar de iniciar pero pierde mucha vida y eso la fuerza va a gastar la definitiva quiere entrar lejez de momento no puede escapa showmaker el dragón para katie rooster diplastia que busca pelear el cabalaje del feliz que no se equivoca completamente kelling que ha sido bursteado y ahora king trata de pillar a de profe con el destello está cazado el combo del sejuani más renecto le podrías tunear destello de kut para meterla y llega también el aplastar la w de sejuani y con ello la kill para la kill para kut que hace cañon que está esperando baiteando con el combo de bandera se afía el afk llega el cataclismo también cañon trata de escapar ahora la onda de choque lo que hace por completo y la kill es para pib y di showmaker se encarona con fin pero llega el stund de renecdos que se cura que le quería meter el escudo showmaker que casi se hace la doble mientras tanto ya se ha llevado la torre de voz pero la de medios para que y roter rotan al láser ahora no a katie conquista el team rocket la calle central ahí está vamos a ver si pueden seguir pulsando porque está la torreta de acir que entra por el flanco quien el cocodrilo que llega el cocodrilo que se lo tienen que quitar en la franja pero en legend se ha metido un combo espectacular le pinta muy bien esto a katie ronzer sale con el combo de bandera como puede cañon aparece también cana con el contraataque pero es kelly en el que se muere doble kill para aimin que está pegando gratis como dice champi y puede carrilear la fight cara que se le va a tirar encima rico con las plumas limpiar y saca la triple kill va a caer la torreta de inhibidor son 30 segundos hasta def son 45 hasta que resucite cana pero no va a querer cerrar aquí katie ronzer ahora que no les está saliendo absolutamente nada y es muy probable que se pongan 0-2 ahora mismo y estén contra las cuerdas recordemos que los equipos que se queden 0-3 están eliminados y a partir de ahora tendrán que jugar todos los partidos al mejor de tres ya abandonan el formato de mejor de uno y en cuartos de final si o si si es que llegan van a tener un enfrentamiento durísimo que el inhibidor de la parte inferior del mapa katie ronzer que se está acercando poco a poco ya a la victoria y espérate que no sea aquí durante esta pelea de firme como puede la base diplas kia entran con todo encima de canyon que se puede acabar explotando no van a matar la king que se lo va a quedar legends las torretas de nexo que todavía aguantan y se lo toma con calma poco a poco katie ronzer hay que limpiar la oleada de abajo si eres parte de diplas kia lo está intentando hacer su maker desde lejos parece que lo consigue pero llega champi la oleada de medio se marcha bididi que tiene teleport de nuevo y se va a reincorporar a la jugada con el hechizo de invocador al igual que hacía en la pelea del dragón trata de sentenciar el encuentro katie ronzer aprovechando el buffo de barón nashor es buena la w de fish para disposicionar oriana pero kelin el de siempre de nuevo acafado pero cuatro pero la partida para él mientras kub tanquea las torres de nexo sabiendo que llega otra oleada y que la primera torre está caído ya mientras defiende diplas kia en cuatro para cinco lo intenta showmaker la desesperada juega para el cronómetro de bididi legends que lo quiere piliar acaba cayendo primera kill para def muy tocadas los de katie ronzer ojo showmaker ojo a eming que lo ha explotado al uno para uno por afirmar una doble se inmola a kim directamente sabiendo que tiene ángel de la guarda y es que eming sigue pegando lo que le da la gana incluso en ferrado en el cataclismo se puede llevar al jarvan aunque este más cariana es el show del tirador de katie justo antes de ferrar el encuentro está siendo una de las protagonistas del mundial en todas y cada una de las partidas que aparece el pic de chaya el pic de chaya el pic de chaya